Amigos de VamosDeportes.com, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos como cada semana al Top 5, los mejores cinco equipos de la Liga Mexicana de la fecha número 12. El equipo de Miguel Herrera, los Xolos de Tijuana, desde hace cuatro jornadas recuperaron la primera posición de la tabla general. No la han perdido, tienen cuatro puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor. Le ganaron en la jornada pasada los rojiregros del Atlas en propia casa y están de regreso. Para esta segunda parte del torneo, los Xolos quieren ser realmente el equipo a vencer y por ahora lo están consiguiendo. Como segundo lugar de nuestro conteo, vamos a colocar a las Chivas Rayadas de El Guadalajara. La escuadra dirigida por Matías Almeida ganó en su casa dos goles por uno ante Monarcas Morelia, pero no solamente eso, se ve sólido en el terreno de juego, jugando bien, entendiendo la idea del técnico argentino que poco a poco le está regresando ese respeto al equipo de las Chivas. Un respeto que por muchos años todo mundo pisoteaba. Hoy por hoy las Chivas están en verdadera y franca competencia. Son el lugar número cinco con 20 unidades tras 12 fechas en el Apertura Mexicano. En la tercera posición vamos a colocar a la escuadra de León. Los Esmeraldas vencieron en su casa a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no solamente es la victoria, la forma en la que lo consigue el cuadro de Javier Torrente, que además le quita el invicto a Ricardo Ferretti en el fútbol mexicano. Fue un gran partido de fútbol con contundencia y aprovechando los errores en la defensiva del cuadro felino. Bien por el León que de la mano de Javier Torrente recupera posiciones, está todavía lejos de la franca competencia, es dueño de la plaza número 12 de la tabla general, pero ahí viene avanzando e insisto, escalando posiciones en la tabla general. En la cuarta posición el Cruz Azul de Tomás Boya Espinosa, que entre azul y buenas noches se ha mantenido en esta campaña, una de cal por otras de arena, pero en la jornada 12 le ganó al Veracruz cinco goles a tres. Casi en el último suspiro logra la tranquilidad el cuadro de Tomás Boya con este cinco goles por tres ante el Veracruz, que fue a plantarle encuentro allí en la capital de la República a los Celestes, que logran por fin darle una victoria a su afición, una alegría a esta desgastada afición celeste. Cruz Azul es el número 10 de la tabla, tiene 15 puntos y está en posición de meterse a los puestos de clasificación. Tomás Boy por las siguientes dos semanas respirará tranquilo. Finalmente en la quinta plaza de nuestro conteo encontramos a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Francisco Palencia dice, he callado algunas bocas y es cierto, está consiguiendo los puntos, mantiene el invicto ahí en CEU, pero también le cuesta trabajo convencer en lo futbolístico, aunque finalmente el equipo universitario se mantiene dentro de los primeros lugares, es el número 4, tiene 20 puntos, está peleando los puestos importantes en la temporada. Ahí va Juan Francisco Palencia consiguiendo y rascando estas unidades y manteniendo por supuesto los reflectores en cuanto a su fútbol y su desarrollo en la cancha. Aquí están los cinco mejores luego de 12 jornadas en el campeonato mexicano. Manténgase conectado en VAMOSDEPORTES.COM VAMOSDEPORTES.COM VAMOSDEPORTES.COM